Pamela Franco volvió al Perú para hacer su agosto y seguir con su recargada agenda de presentaciones. Si no, miren nomás, como la chimbotana ya tiene... Mi reina preciosa, yo estoy segura que usted está esperando que como siempre América hoy hable con la verdad de forma objetiva y del tema que todo el mundo está hablando. Por supuesto que le vamos a contar todos los entretelones acerca de la boda de Melissa Paredes. ¡Ay, mi amiga! Fuimos también a buscar a Pamela Franco, pero la bomba... ¿Qué cosa? Está... ¡Ay, Dios mío! ¡Mamela López! ¿Ha prometido bomba? Pamela López, pásenle la voz, querías pruebas. Acá tenemos fotos y hoy yo te las muestro. ¡Buenos días, Bruno de la Honda! ¡Muy, muy bueno! Ya comenzaron todos en sus casas, estamos emocionados, renovados, claro que sí, listos para darles toda la información que ustedes quieren saber. El día de ayer la señora Janet Barbosa lanza en su caquita de preguntas y anuncia que tendría una bomba el día de hoy. Yo no he podido dormir, yo no sé, porque me mordé a los uñas. No te gusta. Todo de verdad que me daba nervios, porque quiero saber, señora, de qué se trata. Mi querida Brunela, es la verdadera bomba, es la foto que todos querían ver, porque se especulaban de que ellos habrían estado, de que estuvieron en la casa del amigo del dueño de mi barruntos, especuló que estuvieron juntos. Él lo confirmó. Pero cómo eran especulaciones. Sin embargo, el día de hoy tenemos fotito, porque la foto habla, más que cualquier cosa. Valeria Piazza, una reina. Hola, 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 amigas, ¿cómo están? Qué lindo regresar. De verdad que siento cada vez que vengo que estoy como en casa. Estaba tranquila, pensaba que las aguas estaban manzas. Veo que hoy día tendremos una bomba de la señora Janet y digo, ¿para eso me invitan? ¡Obvio! Vale, siempre en lo picante. En lo picante siempre estás. Día histórico. Pero atención, ella estuvo haciendo una gira por Europa, donde dicen que no llenó locales, las imágenes hablan. Sin embargo, en nuestro país habrá pasado lo mismo, porque ella tiene una gira bastante extensa por diferentes lugares. Su punto de partida fue Ica, y en Ica es donde tenemos la foto. Sin embargo, Verónica Rondón, nuestra periodista, fue invitada hasta esta maravillosa ciudad para poder tener una entrevista, para poder conversar con ella. Y Verónica Rondón hizo así, tomó su micro, su soyuz, pidió que la llevaran, porque ya saben ustedes que estamos a agujas. Sin embargo, llegó a Ica. La pregunta es, ¿habló con Pamela Franco? ¿Habló de Cuevita? ¿Qué nos dijo Pamela Franco? Póngalo, señor director. Pese a todas las críticas que recibió por su gira en Europa. Pamela Franco volvió al Perú, para hacer su agosto, y seguir con su recargada agenda de presentaciones. Si no, miren nomás, como la chimbotana ya tiene copado todo el mes de agosto de puros shows. Por eso echábamos nuestro bus, y nos mandamos hasta Ica, donde la cumbiambera cantó por tres horas. Chéquen nomás, como llegó, más resguardada que estrella de Hollywood. Pamela, arrancas agosto. A pesar de las críticas, digamos que tienes una gente recargada. No podemos negar que la Franco tiene harto talento, pero el aforo de este local estuvo medio telaraña. Ni porque Pamela llegó a este disco a las dos y treinta de la madrugada, y salió cuando cantaba el gallo, logró llenar este local. Y por si fuera poco, ahora prefiere guardar silencio, cuando le preguntan por los cristians de su vida. Pamela, a pesar de todo el público, te quiere interrumpir. ¿Cómo es el que Cristian puede hacer el palito del evento de Guapachuco, donde vas a compartir con Cristian Dominguez? Pamela, ¿cómo estamos que Cristian haya dicho de que la mente no esté facturando con los tiktoks que le mandas a ese directo? ¡Ah, no sabe! Parece que la Franco está bañada en aceite, y solo nos manda corazoncitos. Pamela, a pesar de todo el público, te muestro su cariño. ¿Perdón? ¿Pero qué dirá el público sobre el show de la Franco? ¿El show o no? Claro, pero... Todos le gritaban cueva. Lo mencionó Huevita, claro, pero no le respondió que iba a estar en Guapachuco con Huevita y Cristian Dominguez. ¿Te preguntaste? Claro, pero... ¿En qué? Nada, no sabía, se quedó Huevita, Huevita. Vamos a turar, ese día, vamos a turar. ¿Pero por qué Pamela no quiere declarar navita? Si con eso está facturando de lo lindo. ¿Qué pasó? Porque siempre Pamela Franco le declaraba y le hablaba a todo a Verónica Rondón, porque me parece que son amigas, que no es la reportera, pero esta vez no ha dicho nada, ni una sola palabra. Pero a ver, hay que preguntarle a ustedes, chicas, buenos días. Buenos días, mi cuchero Rubikina, estoy con esta belleza, Kaleisi Suárez. Mi beso, mi beso, primero mi beso. Muy buenos días, gran familia peruana, el día de hoy. Hoy cumplimos un poquito... Por favor, esta es nuestra canción. Y yo les digo una cosa, yo he visto local que se ha habido gente que no dio... Es que en Perú, en Perú claro que llena. En Perú sí. No, y ¿saben lo que creo, amigos? Que esto ha sido el castigo, porque han dicho que no llenó los shows de Europa, han ido en Soyuz, está a buscar las cuatro horas de ICA y lo declararon. Es verdad, es verdad, vale, porque hemos hecho una chanchita, todos nos dijeron pasar allá en ICA, todos juntamos, mandamos nuestro yap. Hubiera sido tú, pues, no hubieras ido a Aleix. Yo hubiera ido, definitivamente en Europa sí ha habido locales que han estado abajo, pero recordemos que es su primera gira internacional, ella como solista, como solista. ¿Tú has ido para el yap, para la broma? Por supuesto. Con Alma Bella. Muchas veces, ¿sí o no, Janelle? Muchas veces, yo con Alma Bella he viajado a países. Había gente, había estado... Yo no cantaba nada tú en ese momento. Pero escúchame, no es necesario, mírame, por favor. Regia, Lacey Suárez. Pero, pero atención. Ay, buscaba que me agarra el celular, me da miedo. Yo le voy a decir una cosa, compañeritos, y a usted, mi reina en casa, yo le voy a contar una cosa. Todavía no, es muy pronto. Valeria, una agüita de azar, ¿quieres una agüita de azar, quieres un kilo? El celular, acaba de empezar el programa, mira, 937, ya está con la boca. ¿Quieres una menta, quieres una menta, agüita de azar, timorina, Leonardo, de repente? A Valeria ya le gusta esto. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Está como a ti. Atrás quedaron aquellas épocas, ¿se acuerdan cuando Pamela Franco se sentó en el programa Mande quien mande y lloró públicamente pidiéndole perdón a Pamela López por haberse ingresado, por haber ingresado en su relación, ¿se acuerdan o ya se olvidaron? Sí, no. Lacey, tú que eres amiga de Pamela, ¿te acuerdas cuando le pidió perdón Pamela Franco a Pamela López? ¿Ah? ¿Qué? No vi, esta parte no, en ese momento no vi, en ese momento no vi, pero lo que me preocupa en ese momento es qué es lo que usted tiene en su celular porque hace rato he visto que lo ha estado cargando, lo ha estado cargando porque se iba la batería. Exacto, pero es importante un recordar y sí es importante entrar en contexto, recordemos que esta relación que en un principio Pamela Franco negó tener con Cristian Cueva vendría desde el 2018, es decir, de larga data y que Pamela López recién se viene a enterar hace el año pasado cuando habla con nosotros, ahí dice Pamela López que recién se enteró que siempre tuvieron sospechas, ¿se acuerdan inclusive de esa fiesta del año nuevo que deja a Pamela López y se va supuestamente a un evento de Pamela Franco? Muy bien, no recuerdo. Todo eran dichos hasta que hace 15 días empiezan a llegarle Pamela Franco rosas azules, luego también llegó información a nosotros que el dueño de mi barrunto le enviaba comida pedida de Cristian Cueva a la casa de Pamela López, ¿se acuerdan luego cuando el dueño de mi barrunto dice que él le prestó un área de su casa para que Pamela Franco pasara tiempo con Cristian Cueva, ¿se acuerdan? Pero no habían fotos. No había. Pero no había imagen. No había ni una prueba. Exacto. Lo que había era el carro de Cristian Cueva entrando y saliendo, dicen, de la casa de Pamela Franco. Entonces. Pero eso no dice nada. Pero no dice nada para ti entrando y saliendo el carro de Cristian Cueva. Hasta que haya algo más comprometedor. Yo creo que usted tiene algo más comprometedor ahí. ¿O no? Sí, sin duda. Pero lo que yo digo es, parece que a Pamela Franco se le olvidó el día que le pidió perdón a Pamela López por haber estado en una relación con Cristian Cueva. Parece que Pamela Franco borró cassette porque ahora Cristian Cueva... No. ¿Qué? ¿Qué? Ay, me ponen nerviosos. No, todavía no. ¿Ya? ¿Lo va a mostrar? Se le va, ojalá que se le vaya a la batida. Señora. Yo les digo una cosa. A ver. Ahí está, la vas a ir curiositamente. A mí me da pena por Pamela López. Dice que no le gusta, pero mira cómo le encanta. No, no, no. No me gusta. Otra hija, mira. Primero Brunera. No te pases. Las dos hijitas. No. A mí me puede mostrar, Jané. Jané, por favor. ¿Me lo vas a mostrar a mí antes? No. Ven, ven, ven. Tú que eres amiga de Pamela Franco, ven. No. Sí, yo soy a Pechugo. ¿Quién se ve? ¿Se le ve a Cueva? Avísale. No, no. Pero, ¿quiénes salen en la foto? ¿Por qué se ha tenido que sentar Valeria? No, yo me voy. Yo no quiero estar en ese titular. O sea, no me voy. Miren, yo les digo una cosa. Cuando me llega esta foto es porque uno de los choferes lo sube a sus historias de Instagram. La gente lo captura y me envía a mí este material. ¿Qué chofer? ¡Suscríbete al canal!